Bueno gente, antes que me crucifique nadie y que me empiecen a decir Uy, yo no tengo rueda abdominal porque no sé, eso solo está en el gimnasio Bueno, tranquilamente lo podés hacer con una botella, con un trapo, algo que deslice En una superficie, si tenés un piso de cerámica, por ejemplo, va perfecto Y con ese es un muy, pero muy buen ejercicio como para agarrar y empezar Activar todo, todo el fucking core y prenderte fuego a los abdominales Y la idea de esta rutina en sí es hacerla toda un ejercicio tras el otro Y después recién descansar y después repetir de vuelta Así que acá trata, lo único, lo más importante es no doblar la espalda cuando bajas Rápidamente, lo del ejercicio anterior quería decir que no se te hiperextiendan las lumbares Y que mantengas la espalda firme, sobre todo cuando bajas Bueno, este ejercicio te puede venir muy bien como para variar el típico levantamiento de piernas Trata de enfocarte bien en apretar los abdominales, sobre todo cuando contraes para ir hacia arriba de todo Y también para activar más las fibras musculares Y yo quiero un poco más al músculo cuando bajas, bajas fuerte Y ahí lo mantenés, o sea, haces que no toque el piso Y bueno, lo vas llevando dependiendo también tu nivel de fitness Cada uno le va encontrando la vuelta a su manera La aposta es no volverse locos Y eso, ir metiéndole, sintiendo mi glacial activo, la contracción Y haciendo que pase Bueno, estas se me ocurrió, nunca las había visto Pero dije, ¿por qué no? No duré nada, duré 20 segundos Pero bueno, es porque también no estaba descansando nada Nunca había hecho esto Y me costó muchísimo Pero te viene bien porque ya vas activando el ácido léctico a pleno Y laburando a pleno la fatiga metabólica para hacer crecer esos abs Bueno, y para cerrar, acordate que esto viene todo en super serie sin descanso Y está bueno meter un ejercicio que, por más cansado que estés del todo lo otro Puedas meter igual, que son los abdominales hipopresivos Que tengo que admitir que todavía la teoría me cuesta un poco entender De cómo es que te hacen funcionar y tener resultados este tipo de abdominales Pero bueno, en sí parece que trabajan el suelo pélvico Y los abdominales más profundos Y lo que hace eso es ir tensando Y que se te facilite mucho más tensar todo el abdomen Y mantener, por así decirlo, una cintura más fina, más flaca Sin ningún tipo de esfuerzo extra Entonces lo que haces básicamente es meter el ombligo lo más fuerte que puedas hacia adentro Y aguantar, aguantar, aguantar Podés ir respirando igual Trata de respirar por la nariz, no por la boca Te lo va a facilitar Y es eso, aguantarlo más o menos un minuto o lo que puedas Y después obviamente descansar Así que eso, espero que te haya gustado Acordate de etiquetar a un amigo o amiga Que ande manija de explotarse esos apps Y a seguir haciendo de pase